Cuando él nació y yo lo vi y me dijeron tiene síndrome de Down, entonces fue algo que no me lo esperaba, como no sabía nada en el embarazo, todo normal. Azael Flores es un pequeño de 7 años que nació con síndrome de Down, vive en el cantón Sitio Viejo, caserío Los Frailes de Hilo Vasco, cabecera del departamento de Cabañas. Seis meses atrás, Azael era un niño tímido y no le gustaba realizar actividades físicas. El desarrollo de él ha sido bastante significativo porque llegó, él no hacía mucha actividad física, luego empezamos a hacer dinámicas y él se empezó a incorporar hasta la fecha ahora, él ya se incorpora, hace los juegos, las actividades y se le ve el desarrollo. En este tiempo, Azael no solo ha mejorado su creatividad, ahora es más sociable y también se suma a los quehaceres del hogar. Los avances que hoy refleja son el resultado del esfuerzo de sus padres por lograr una mejor calidad de vida para su pequeño hijo. Lo que se ha desarrollado es que es más creativo con los juegos, se pone a correr, también convive más con niños, pone bastante atención, en eso le ha ayudado bastante. Él a veces cuando él quiere se pone a cortar los dibujos, los corta bien y a pintar le gusta bastante. Hoy su vida ha dado un cambio sustancial. Su madre, Marta Hernández, se muestra emocionada por las habilidades que Azael ha adquirido desde que es parte del programa Academias Deportivas Inclusivas que impulsa el Departamento de Deporte Inclusivo del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador en coordinación con COASPAE de RL. Y además me gustaría que siguiera bastante tiempo para que tuvieran más tiempo ellos para desarrollarse y así llegaran a descubrir más talento en el futuro. Indes, construyendo el camino.